Hola chachis, hoy vemos el estilo del señor BB King, uno de los tres reyes del blues, claro que sí. Vamos a ver dos ideas muy sencillas y muy directas para sonar como él. Uno, su dedo índice y su vibrato rápido. Y dos, la cajita BB King o lo que puedes encontrarte por ahí, la BB Box. Y no lo vamos a ver con el típico blues, sino que le vamos a dar caña y lo vamos a tocar algo más rapidito, un rollo Riedemann blues, de cuando BB King en sus tiempos mozos hacía bailar a la peña a base de bien. Claro que sí, vamos para allá. Estamos en un blues en si bemol. En si bemol porque hay muchos instrumentos de viento que están afinados en esta tonalidad y tenemos que practicar el blues en si bemol. De acuerdo, casi todos nos iríamos, casi todos los guitarristas, a nuestra posición favorita pentatónica. Si bemol tras de seis, pues dale. ¿No? Pero para sonar a BB King tenemos que buscar, la clave está en la segunda cuerda, la cuerda de si y nuestro dedo índice. Primero, si bemol aquí. Si estuviésemos en un blues en mi, aquí. O en la, aquí. Pero estamos en si bemol, aquí. Y por las dos ideas que te comento. Una, por el vibrato, que va a ser nuestra nota más repetida. Vibrato que conseguimos no anclando el pulgar de esta manera, ¿vale? Porque si no, no tenemos libertad de movimiento. No puedo. Si lo colocamos y pisamos muy correctamente y ortodoxamente justo en su zona detrás del mástil, en el medio más o menos, tendremos un vibrato más horizontal. Pero si lo asomamos un poco y si no, anclamos mucho, podemos conseguir un vibrato muy rápido estilo BB King. ¿Vale? ¿Ves? Exagerado un poquito, ¿vale? Bien, esa va a ser nuestra nota más repetida. Y va a ser una posición, la posición favorita de BB King. Va a sonar muy BB King. Tanto en el grado 1, aquí estaríamos con la posición 3 de pentatónica. Pero es que le vamos a añadir este traste 12, esta sexta mayor, que le va a dar un toque más amable, un toque más erótico festivo, ¿vale? Empezamos con esta línea que tienes la tablatura ahí. Fíjate. Y acabo con el vibrato, ¿vale? Y ahora, con el dedo índice, vamos a seguir estirando. En el compás 3, tenemos ahí. ¿Ves? Y acabo con el vibrato. Es decir, una clave es que vamos a tocar, a estirar cuerdas, pero a base de bien con el índice. Mientras otros guitarristas utilizaríamos el dedo 3 o el dedo 2, él utiliza el índice. Y esa nota tan aguda es buscar la nota raíz, pero más arriba. En este caso hay el traste 18, que es el siemol. Hago un pequeño rake, ¿no? Como tapando cuerda, y solo dejo libre la nota. ¿De acuerdo? Así que... ¿Qué pasa ahora? Que pasamos al grado 4, y esto es una de las cosas más molonas y más chachis de todo. Que estamos en el grado 1, siemol, pasamos al grado 4, que es un mi bemol, y seguimos en la misma posición. ¿Por qué? Aquí... Porque fíjate, estamos traste 11, 12, 11, 11 por aquí. ¿Y qué pasa? Que se ve muy, muy claro que este acorde es este, viene de aquí. Que precisamente es el grado 4, el si bemol. Por eso mola un montón, porque no nos movemos de la posición. Es la BB Box, que puedes ver por ahí, la cajita de BB King, que nos sirve tanto para el grado 1, grado 4, en fin, para todo el blues. Y aquí, ¿qué pasa? Pues... Por ejemplo, ¿no? Estoy definiendo mucho el acorde que el grado 4... ¿No? Seguimos ahora con un bending del traste 13. Puedes jugar, es muy expresivo, con un bending de cuarto de tono, el traste 13, 14, por ejemplo, y... Como siempre, esa nota aguda, muy BB King, ¿vale? Repito. 13, 14, 15, nota y... ¿Por qué? Porque estamos ahora en el do menor, es una progresión como muy blues jazz, ¿no? 1, 6, 2, 5, 1. En el do menor, aquí, do y su séptima. Aquí. Como siempre, muy expresivo, si quieres transmitir expresividad con el bending. Fíjate, ¿con qué dedo lo estoy haciendo? Con el índice, como haría BB King. ¿Vale? Cajita. Ahí, ¿vale? Ahí da mucho juego, estás ahí con el dedo índice, un bending aquí, desde el traste 13. ¿Por qué? Porque esta es su segunda, y puedes tirar a la tercera menor o a la tercera mayor. ¿Vale? Estamos en un blues, ambigüedad, tercera menor, tercera mayor. A mayor. A menor. ¿Vale? Y acabamos con esto. Es decir, aquí tenemos que la posición de si bemol mayor. Simplemente me voy desde si bemol, me voy a la tercera mayor y juego hasta la quinta. ¿Vale? Tres, cuatro, disminuido y quinta. Ya ves, con la BB Box, la cajita de BB King y el dedo índice, con eso conseguimos un sonido muy parecido. Hay que currárselo y hay que practicar bastante el vibrato, pero es bastante asequible. También recuerda que en nuestra web tenemos cursos de guitarra, por supuesto, de blues. Mucho blues del bueno. Claro que sí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Chao.